Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a Reprogra Amar Tu Mente. Hoy tenemos nuestro modelo mental número 6. Me libero del miedo a temer por lo que pueda suceder a mis seres queridos. El nuevo modelo mental. Comprendo que el sentimiento contrario del amor es el miedo. Me dispongo a vivir en el presente. Valoro la presencia de mis seres queridos y me entrego a la voluntad del Padre para vivir en paz. ¿Cuántas veces vives angustiado, con miedo, suponiendo que va a pasar algo que nunca pasa? O cuando pasa, cuando suceden las cosas, ya el miedo no sirve. Hay que enfrentarlas. Sin embargo, para tranquilizar tu mente, si eres de los que vive angustiado, preocupado, ansioso, porque de pronto le va a pasar algo a un ser querido, vas en el momento que sientes esa angustia, respiras profundo, visualizas a esa persona o a esas personas y las envuelves en una luz azul. La luz azul es la luz que nos lleva a la comprensión profunda. Tiene que ver con la comprensión profunda. En la franja azul, de los siete niveles evolutivos, de las siete leyes universales, están codificadas las leyes del universo, porque ahí ya es la comprensión. Entonces, cuando visualizo o me visualizo, visualizo a mis seres queridos o me visualizo yo, envuelto en esa luz azul, es porque me estoy colocando dentro de la ley, dentro de la voluntad del Padre. Eso da tanta paz, colocarnos dentro de la voluntad. Entonces, vas a visualizar, a bañar a la persona por la que estás angustiada en luz azul, para que esté protegida por la frecuencia de la ley, para que no suceda nada que no sea correspondiente con el amor. Esto te ayuda a tranquilizarte, a tranquilizarte. Te ayuda como una terapia. Cuando alguien me dice a mí, estoy muy preocupada por mis hijos, estoy muy angustiado, porque es que cuando van al colegio, porque es que cuando viene el trabajo, porque es cuando se demora, me da miedo que le pase algo. Eso es un miedo injustificado. Sin embargo, lo tienes. Injustificado y todo, tengo miedo. Entonces, la solución es muy sencilla. Vas a envolverlo todos los días, en esa luz azul, a tus hijos, a tu pareja, a tu mamá, por el que tengas miedo. Lo envuelves en luz azul, para que esté siempre en la voluntad del Padre, y nunca le pase nada que no sea correspondiente con el amor. Con eso te vas a llenar de paz. Recuerda lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que nunca le va a pasar nada. Te estoy diciendo algo que no sea correspondiente con el amor, y tú vas a tener mucha paz, porque te ubicas dentro de la voluntad del Padre. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para desactivar esos miedos? ¿Cómo vamos a hacer para desactivar esas limitaciones? Necesitas reprogramar tu mente. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Con nueva información. Porque tu mente está programada con una información antigua, que te llegó de la cultura, a través de tus padres, del entorno. Si el resultado que tú tienes en un determinado momento, es un resultado no deseable, es porque la información que estás utilizando es inapropiada. Es falsa. Entonces esa angustia que tienes, ese miedo, el temor, y si pasa mañana, y si pasa no sé cuándo, estás codificado con puras limitaciones. Necesitas reprogramar tu mente. Entonces, para reprogramar tu mente, lo que necesitas hacer es no utilizar más la información que tienes, ese montón de miedos. Necesitas otra información. Información nueva. Información de verdad. Entonces, hoy te invito a dirigir voluntariamente tu pensamiento. Eso es la verdadera alquimia. La alquimia del pensamiento. Constantemente, las 24 horas del día, para que tu mente empiece a aceptar una nueva información. Lo vas a complementar con el ejercicio en las situaciones cotidianas. Cuando inconscientemente estás pensando en angustia, en miedo, en preocupación, en escasez, en el temor que tienes de que le pase algo a tus seres queridos, recuerda el ejercicio de la luz azul. Me coloco dentro de la voluntad del Padre. Visualizas a la persona en la luz azul. Y te genera mucha paz. Sabes que no sucederá nada, que no corresponda, con lo que sea en la frecuencia del amor. Vas a comenzar a hacer este ejercicio de paz. Y te va a dar mucha tranquilidad. Hoy, en este modelo mental 6, me libero del miedo a temer por lo que pueda suceder con mis seres queridos. El nuevo modelo mental. Comprendo que el sentimiento contrario al amor es el miedo. Y me dispongo a vivir en el presente. Valoro la presencia de mis seres queridos y me entrego a la voluntad del Padre para vivir en paz. Cuánto miedo mantenemos. Cuánto miedo tenemos todo el tiempo. Injustificado. Y dejamos que ese miedo ruede. Se nos inflama el colon. Nos enfermamos de gastritis. Nos da migraña. Así que hoy, ya tenemos una herramienta. Vas a envolver a tus seres queridos en la luz azul. Para que esté protegido por la frecuencia de la ley. Para que no suceda nada que no sea correspondiente con el amor. Y así, te podrás tranquilizar. Este miedo que mantienes, esta angustia, esta preocupación, la aprendiste en alguna parte. Necesitas reprogramar tu mente. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.